El empresario prófugo Enrique Reis deberá ir a la prisión mientras continúa la investigación por el caso Corruptela. El juzgado cuarto de paz ordenó que el exsecretario privado de la presidencia Aldo Parducci, Hugo Reis y Francisco José Paredes también recibieran la instrucción con detención provisional, una decisión acertada según la Fiscalía. Cumple con los parámetros legales una investigación objetiva y esta medida cautelar solamente se gira en aquellos casos en donde existen suficientes elementos para justificar la misma, desde luego que esta es una situación que está fundamentada en toda la documentación y otros elementos de prueba que han sido incorporados al proceso. Por su parte, la defensa del empresario criticó que la decisión de la jueza se basara en el otro proceso que enfrenta Reis en el juzgado octavo de instrucción por el caso de estape a la corrupción. No obstante, nos llama la atención el que parte de la argumentación tiene que ver con que nuestro cliente tenga otro proceso judicial pendiente o abierto. Entendemos que esta es una circunstancia que no se puede obviar pero que también significa que a futuro, si se solventan los problemas y se sacan adelante los procesos que están pendientes significaría que el objetivo por el cual se está decretando esta detención sería también inoficioso. El juzgado de paz también decretó instrucción formal con medidas sustitutivas para Moisés Alberto Polanco y Blanca Rosa Raiz. Otros seis imputados seguirán en la siguiente fase sin ninguna medida. En el caso del expresidente Mauricio Funes, quien se encuentra asilado en Nicaragua, será este tribunal el que decidirá si pasa a una audiencia con vista de requerimiento y posteriormente si será extraditado a nuestro país para enfrentar a la justicia. Salomón Rugamas, Meganoticias, 19.